A propósito del diplomado en liderazgo comercial, la Universidad Católica también tiene dentro de esta área del diplomado un módulo dedicado al branding, branding y posicionamiento profesional y para eso pues está aquí la psicóloga Gina Toro Núñez que es una docente de la Facultad de Especialidades Empresariales y además de este diplomado. Gina, explíquenos un tanto qué es el branding y el posicionamiento profesional. Bueno, antes de nada mil gracias por la invitación, realmente para todos los que conformamos el diplomado es una oportunidad muy valedera por cuanto podemos transmitir a toda la audiencia educativa cuál es el propósito en particular de lo que se pretende, ¿no? Usted lo acaba de decir bien claro, o sea, branding y posicionamiento profesional. Cuando nos sentamos a conversar en el grupo de docentes acerca de la temática vimos muy relevante este tema por cuanto en la actualidad tenemos tantas novedades en el mercado como profesionales y siendo muy sinceros, muy profesionales que están sin empleo en el momento más sin embargo son muy potenciales en todos los que han hecho en toda su trayectoria laboral por la cual vimos muy pertinente el poder ofrecer un módulo que permita compartir acerca de cuáles pueden ser esos recursos que los tienes pero que no sabes que los tienes o sea, los tienes y no sabes que los tienes. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros permitir de que ellos realmente potencialicen esos recursos, esas herramientas? Ya tal vez del branding, porque nada más que la gestión de las expectativas que tiene la gente sobre ti, de los recursos que tú tienes y del objetivo en particular que pretendes lograr también en el transcurso de tu trayectoria laboral. ¿Y hay tanto dinero atrás de eso? ¿Dinero en qué aspecto? Dinero en cuanto a la producción, porque por ejemplo, alguien que descubre en un momento determinado sus habilidades, sus capacidades, sus destrezas, accede a puestos cada vez mejores. Claro que sí, si lo vemos desde el punto de vista de todos los réditos que puedes tener en la medida que puedas ir aplicando todas estas técnicas, definitivamente sí. Sí, hay mucha ganancia. Pero hay algo que particularmente es muy claro que nosotros transmitimos, o sea, trabaja en lo que te apasiona. Porque en el momento que trabajamos en branding específicamente y posicionamiento profesional, el enfoque es, tienes que trabajar en lo que eres bueno y eres bueno en lo que te apasiona. Entonces, en la medida que tú trabajes y te orientes en todas tus herramientas que las tienes disposición pero que no las puedes administrar, puedes tener mucho rédito al final del camino. Sí, y eso es tan valioso en esta y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Cómo lograr hacer siempre lo que a uno le apasiona. Se da hasta en investigación, ¿no? Nunca investigues nada que no te apasione, ni algo sobre lo que no sepas. Dígame, este módulo está dirigido a, dentro del diplomado, a todo profesional o todo líder de una empresa que quiera capacitarse en lo último, ¿no? Los últimos descubrimientos, la mejora continua. En eso, el branding personal, porque lo que estamos hablando es de marketing personal. Así es. Podría traducirse. En otras palabras, sí, podríamos traducirlo de esa forma. Y de hecho, quien representa una empresa no solo es marca, sino que también es la empresa. Mucha gente es reconocida como su empresa. Así es. La asocia mucho, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo trabaja eso, el branding personal? Esa relación que hay entre la empresa y su dueño, o sea, como que los confunden. Sí, mira que acabas de mencionar algo bien claro, es la palabra clave, empresa. Si tomamos al individuo, y ya tomo un poco de mi carrera de psicóloga, si tomamos al individuo como una organización, como un sistema, tú eres una empresa. Entonces, esa es parte de la invitación que promocionamos dentro del módulo, es mírate como una empresa. Y mirándote como una empresa, quiere decir, bueno, identifica realmente quién eres en la actualidad, cómo estás. Eso te permite llevar a un autoconocimiento para que posteriormente puedas establecer las estrategias y tácticas que permitan transmitir lo que eres, en lo que eres bueno. Bueno, que se nos hace mucho muy fácil con la familia, con los amigos, con la comunidad en general, pero cómo hacerlo con los demás. Hay que hacerlo con los demás. Entonces, definitivamente, si bien es cierto, la pregunta que me mencionabas era, bueno, ¿para quién está dirigido? El diplomado, cuando tú lo ves en nombre, dice diplomado en operaciones comerciales. Al inicio te puede decir, bueno, solamente es para gente que está en el área comercial. Y entonces ahí definitivamente la invitación es decirte no, no es solamente para quien esté en la operación comercial, sino para todo aquel que realmente pueda comercializar sus servicios, ¿sí? Viéndote como una empresa. Inclusive ahora estas personas que están haciendo comercio virtual, ¿no? Comercio digital, comercio por la web. Así es. Es impresionante los flujos como se mueven, ¿verdad? E inclusive dentro del módulo que yo voy a liderar, vamos a trabajar sobre eso. Vamos a capturar parte de la transformación digital que estamos viviendo en este momento que sea un recurso más para nosotros, una herramienta en todo lo que sea tu posicionamiento profesional. Entonces, sí lo vamos a ver. Porque la idea es que sea completamente práctico, ¿no? Yo particularmente como docente practico una premisa muy clara y que se debe aplicar siempre en el adulto. Es aprender haciendo. No hay nada mejor que aprender haciendo. De esa manera podemos concretar los objetivos que estamos planteando se pueda lograr con el diplomado. Bueno, sí. Y es un diplomado novedoso, digamos, nuevo. Es un diplomado innovador porque yo no he sabido de otro diplomado parecido en el Ecuador. Y yo sí investigo bastante por las universidades, los repositorios, etc. Pero este diplomado de liderazgo, si acaso ustedes, amigos y amigas, quieren inscribirse, lo pueden hacer a través de accesar al Facebook, por ejemplo, el Sistema Educación Continua UCCG o a Instagram Educantinua UCCG, sobre todo porque ahora vivimos más pegados al teléfono que cualquier cosa del internet. Pero si quiere llamarnos porque puede haber personas que prefieran el teléfono, pues puede hacerlo. Hay dos celulares a los que pueden ustedes llamar. El uno es 0986783653. 0986783653. O llame a la Universidad Católica y pida hablar con Educación Continua. Y lo van a atender seguramente muy bien y le van a informar cuáles son los pasos para entrar en esto. Yo quiero, Gina, agradecer, en lo corto del plazo, este tema es un tema inacabado, es un tema que hay que seguirlo hablando. Yo quiero comprometerte para que en otra ocasión podamos tener, en extenso, ya más una explicación educativa, pedagógica, para hablar de este tema apasionante. Por supuesto que sí. Entonces te quiero comprometerte en otro momento para que, invitarte personalmente para conversar más profundo y en extenso, porque nos hemos jugado con ganas de ciertas cosas. Por supuesto que sí. Más aún sí me gustaría compartir algo contigo. Hace unos segundos atrás mencionaste que has visto un producto completamente diferenciado. Y te puedo decir por qué es realmente lo diferenciado, ya que este producto es consecuencia de una investigación previa. Previo a esto hubo algunas reuniones con empresas, se hicieron charlas, foros, donde se levantó las necesidades de qué es lo que la empresa está necesitando. Correcto. Esto responde a una necesidad. Así es. Esto responde a una necesidad del mercado. Por eso es que lo ves muy interesante. Gracias, Gina. Gracias y mucha suerte. Éxitos en todo. Muchas gracias. Muy amable. Amigos y amigas, hemos tenido una entrevista realmente interesante con dos expertos que nos muestran el camino del diplomado de liderazgo comercial que la Universidad Católica promueve a través de su Departamento de Educación Continua. Con ustedes, gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.